Muy buenas tardes, desastre u oportunidad. Esto es lo que puede venir en el mercado y lo que ya está empezando a moverse en algunos valores. Ahora lo vamos a ver. Pero antes deciros, decía Suetonio, que era un historiador y biógrafo romano en el siglo I, en el siglo I, hace 20 siglos, hace 2000 años, en un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben de ser libres. Evidentemente, el pensamiento es libre, porque cada uno es para mí, ¿vale? Y bueno, pues tenemos esa libertad de momento, de momento. Ahora bien, otra cosa es la expresión. Y como aquí no puedes decir lo que quieres, sin tan siquiera ser algo escandaloso, no puedes, esto no es libertad. Esto, para mí, ¿eh? No es democracia. Esto no es lo que nos han vendido. Esto es una mentira. Una de las cosas que yo creo, y es una pregunta que hago a la comunidad, a todos vosotros en general, es... Mi conclusión, ¿vale? A ver si estoy errado o pensáis que esto puede ser así. La electricidad, ese bien de la naturaleza. ¿Por qué todo tiene que ser eléctrico? ¿Por qué todo tiende a ser eléctrico? Muchas veces no es mejor. Muchas veces ni siquiera llega al potencial de la combustión. Y esa combustión, que cada vez es más limpia, que cada vez es mejor... Bueno... ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por dónde? Es solo un chiste. Bueno... ¿Por qué? Es otra herramienta de control. Tenemos, por un lado, el dinero como herramienta de control. Por otro lado, tenemos la energía como herramienta de control. Para el que no lo sepa, la red eléctrica es totalmente divisible, controlable. Se puede decidir hacia dónde va la energía, hacia dónde no. Se puede cortar la energía a un solo barrio, a una sola manzana, a... Y eso es cada día, está más automatizado. De tal forma que desde un centro de control te pueden cortar a ti solamente. Bueno, de hecho, pasa ya. Pensadlo, ¿vale? Pensadlo. Y oye, a lo mejor yo, no sé, que no, te estás volviendo un poco paranoico... Bueno, ya lo soy, un poquito... Yo tengo mis taras, ¿no? Como todos, cada uno tenemos la nuestra. Pero yo siempre lo he pensado, es decir, soy ingeniero de telecomunicaciones, además mi especialidad son las renovables, por eso me las trago lo justo. ¿Son buenas? Sí. ¿Son imponibles? No. ¿Son la opción? Tampoco lo creo, ¿vale? Dejan mejor huella en algunos casos, pero muy... ¿Vale? Porque normalmente los ingenieros las... Voy a meterme, ¿no? Las solemos... ¿Cómo decir? ¿Cómo decir la palabra exacta para que todo el mundo lo entienda? No solemos poner la cantidad necesaria y la cantidad que de verdad hace falta. No suelen estar bien equilibradas, ¿vale? Como las carteras. Entonces, eso es un problema, ¿vale? Porque ni sobredimensionar, que yo lo prefiero, ni tampoco de quedarte corto, que es cuando la acabas. Pero bueno, esto pasa con todo. En fin, yo pienso que la energía es otra herramienta de control, por eso se tiende a la energía ética con desesperación. No es una cuestión económica, no es una cuestión de que haya una alerta global climática, es una cuestión de control. Por eso están corriendo, corriendo, corriendo. Cuando todo es eléctrico, también te cargas a esas potencias tan ricas del petróleo, ¿vale? También las paralizas, de alguna forma. Se está mostrando que de momento no. Ya veremos qué quiere ser Europa, dónde va Europa, pero pinta bastante mal. Y creo, yo firmemente creo, que el tema de las monedas digitales, el euro digital junto con la energía, va a ser nuestro yugo. Va a ser nuestro yugo. Por lo menos el de las generaciones que vengan, pero como no se dan cuenta, a mí me sorprendió el otro día hablando con unos chicos, jovencitos, de un curso de marketing y demás, ¿no? Y le decía un chico, un chaval, jovencito, 21 años, no, no, es que yo no le doy mi teléfono a la chica, simplemente pues en Instagram nos seguimos y si dejamos de seguir nos hemos cortado. Yo estoy flipando, digo, pero no le pides el número de teléfono. Dice, no, no, eso es muy invasivo, yo no doy el número de teléfono, yo, yo, yo flipaba, he flipado en colores, pero en colores. Digo, pero esto cada vez es más, parece Demolition Man, van a follar a distancia. Hostia, estoy flipando, por cierto, hablando de follar a distancia, las mierdas de las gafas estas de Apple, yo no las quiero ni en pintura. Y ahora os voy a enseñar por qué. Y no es por ese hecho en cuestión. Oye, pues también, pero... Venga, no me enrollo más, vamos a verlo, comenzamos. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño desastre, en teoría, ¿vale? Monero, se despide de Binance, ¿qué puede esperar las monedas de privacidad? Pues bueno, pues yo las adoro, yo las abrazo y yo creo que es lo que tenemos que apoyar. Pero la gente, ay, Dios mío, se va de Binance, como no tienen puta idea, y la gente, lo pequé, peleas por otra cosa. Pero bueno, yo tengo, yo sigo haciendo mis compritas, me ha venido, vamos, de lujo, porque tenía pinta de no llegar ahí. Y al final, no solamente ha llegado ahí, sino que va más abajo. Así que maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ojo al rebote, ¿vale? Este mercado está siendo mucho mejor de lo que yo me podía esperar, sinceramente. Y esto demuestra que la gente, ¿vale? No quiere las criptomonedas, y cuando sale tanta gente de moneros, de volumen, evidentemente, es lo que es. Es por un desconocimiento tremendo. Pero, bienvenido sea, bienvenida sea la oportunidad, oportunidad o desastre. Para mí, para mí, creo que es una oportunidad. En fin, iremos a exchanges descentralizados, a otros exchanges centralizados que sí la utilizan. Y aquí pasa y después, Gloria, no hay problema. No hay problema. Encantados. Bien, importante, importante. ¿Qué pasa con la SAP Vision? Pues que no admite porno. Los usuarios intentan jatear, jatearlo, para complacer sus deseos sexuales. Casi todas las nuevas tecnologías se encuentran en la adopción temprana del entretenimiento para alumnos, para adultos. Pero, aquí ha dicho Apple, no, 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 no. Mis dispositivos, o sea, nos están diciendo que podemos ver, que no podemos ver, solamente porque ellos nos vendan un aparatito. Pero, me parece terrible que una compañía privada decida qué puedes y qué no puedes ver. Apple ya lo lleva haciendo mucho tiempo, es decir, y no puedes hacer en tu dispositivo por tu seguridad. Te lo puedo comprar hasta cierto punto. Igual que está el jailbreak, pues esta la van a piratear, seguro. Pero que tú me digas lo que yo puedo hacer con unas gafas que me compro de realidad, pollas virtuales o lo que sea, me parece grave, no. Pero, gravísimo, esto es un ataque a la intimidad, un ataque a la libertad, brutal. Para mí Apple, o sea, no merece ni un centavo, lo que pasa es que como nos hace ganar dinero, pues invertimos en Apple. Pero, yo bueno, de hecho cada vez tengo menos dispositivos de Apple, pero ahora solamente tengo teléfono, iPad, iMac, Mac Mini, Macbook Air y ya poca cosa más. Qué cabrones. Esto me parece fatal y, bueno, pues, para mí es un punto totalmente en contra, ¿vale? Yo no sé lo que pensáis vosotros, pero yo no lo veo. Y aparte, bueno, tal y como son esas gafas y esas cosas, pues tampoco las veo. No las veo utilidad para lo que yo hago. Bueno, por otra parte, vamos al mercado beca. El SF500 que está plano, planito, ¿veis? Estoy paradito, está relajando un poquito la tensión que tenía RSI, pues necesita bajarla, es lógico. Y si adelante, por cierto, de esta mañana tenéis una perla excelente. Si no lo has visto el vídeo de la mañana, te aconsejo que vayas a verlo, porque os he dejado una perlita buena, buena, buena. Bien, Bitcoin, ¿qué pasa con Bitcoin? Pues que ha intentado atacar esa zona, ¿vale? Que tenemos aquí, comprometedora, comprometida, y de momento, de momento está ahí, que la paso, que no la paso. Este máximo anterior, si lo pasa al cierre, en cuatro horas, ¿vale? Estamos en cuatro horas, pero estos no, les falta un poquito, ¿vale? Para poder intentar pasar toda esta zona. Bien, bien por ahí, bien, porque, bueno, ha subido el volumen un poquito. Aquí hay bastante concentración en esta vela, porque el volumen es bastante decente. A partir de que aquí estábamos subiendo, el volumen está bajando, nos ha indicado una vela roja. Al final, bueno, pues ha sido una vela demasiado negativa. La siguiente verde, pum, ha roto algunas cosillas, y para arriba. Fijaros que además, en una hora, lo estaba comentando con Sergio, un alumno, vamos. Vamos a encender las luces del All-in-One. ¿Dónde tenemos el All-in-One? Aquí. ¿Vale? Todo lo tenéis gratis, los alumnos y algunos VIPs. Y vemos, fijaros, que está súper guay. Mira cómo estaba la de 100, que está ahí. Esta es la media de 100, y esta es la amarilla, es la de 200. Estaban para darse un besito en ese momento. En este punto, están ahí que se cruzan, que no se cruzan, que sí, que no, que no, que sí. Peleándose, ¿vale? Y, ¡ah! Cuando se ponga un poquito rojo, se cruzarán, y muchos bots dirán, ¡ay! Para abajo, ¿vale? Pero, más que nada, es por una cuestión de bots, el tema de esas medias tan paralelas, tan pegadas, que ahora mismo no pueden, pues se puede cruzar a la baja, luego alza, luego tontero un poquito, hasta ver qué deciden hacer. Es más importante, en este caso, ahora mismo, ver el volumen. Fijaros cómo, de estas tres últimas velas, estamos subiendo, el volumen de esta a esta ha bajado, de esta a esta parece que va a bajar, porque llevamos casi casi la mitad, y mirad cómo va. Ahora sí que se anime un poquito el volumen, pues de momento parece que quiere volver a retroceder. En fin, no hay mucho más que añadir, tampoco es que haya sido un subidor, es un 1%, en una vela, pues bueno, tampoco es guay, porque lo hemos podido aprovechar de alguna forma, pero tampoco es algo ni decisivo, ni definitivo, ni nada por el estilo. En cuanto a lo que es nuestro canal, en el cual estamos trabajando, en principio seguimos intentando atacar esa zona, bien, porque la vela dio y lo ataca, vamos a ver cómo cierra, porque es importante ver cómo cierra. En cuatro horas, bueno, pues ya vemos que esta vela de cuatro horas, a la cual le quedan 32 minutos, se ha intentado tirar a la baja, al final, bueno, pues parece que está ahí tonteando con rompo o no rompo, con lo cual, definitiva y definitoria, puede ser la siguiente vela de cuatro horas que venga posteriormente. Si consigue romper la zona, en favor de ir a la zona de los 43.550, aproximadamente, ¿vale? Estos cierres que tenemos aquí, o qué hace, ¿vale? En base a esto, a mí esta vela me gusta bastante, evidentemente, este martillo que hay aquí, que nos indicaba subida, este otro martillo que hay aquí, que nos indicaba subida, esta vela, ¿vale? Habría que esperar a ver cómo cierra, ¿vale? Pero yo voy a hacer una apuesta, me voy a venir aquí, y voy a, ¿veis que está rompiendo la línea que teníamos de los tests que hemos hecho anteriormente? Pues yo aquí, de momento, a mercado, me voy a marcar un 1, ¿vale? No, me voy a marcar un 2, me voy a marcar un 2, directamente, ¿vale? Vamos a, voy a comprarlo a mercado, no quiero esperar más, simplemente, no me importa pagar la tasa de a mercado, me es igual, ¿vale? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Veis este pivote que tengo aquí? En la zona de los 43.050, que es la zona que debemos de defender, cada vez que ha caído, más o menos esa zona, ¿veis? Se ha defendido, se ha defendido, se ha defendido. Entonces, en base a ese dibujo, pues yo me voy a venir más o menos aquí, a esta zona de defensa, donde coinciden ahí, ¿vale? 43.96.8, pues venga, me voy a ir al límite, le voy a poner 43, hemos dicho 43.96, 43.096.097, ¿vale? Y le vamos a comprar 0.03. Vamos a colocar ahí una orden de compra, perfecto, tacatás, ¿vale? En principio, lo dejamos ahí. ¿Dónde sería para mí la siguiente orden de compra? Ahora, mirad, tenemos este apoyo aquí, con estos cierres aquí, aquí fue resistencia, entonces, bueno, podría ser una zona bastante, pero quizás está un poquito abajo. Entonces, me voy al siguiente pivote. ¿Dónde tengo el siguiente pivote? ¿Veis esta subida, con este retroceso? ¿Vale? Pues en esa zona es donde vamos a poner otra comprita, 42.880, un poquito más, ahí. 42.894, pues venga. 42.894. Tenemos 3 y 2, 5, pues tarariro. Pues eso, venga. Orden de compra, ahí la dejamos, ¿vale? Ahora, una vez, si hace ese movimiento que yo creo que puedo hacer, pam, pam, si no lo hace, no vamos para arriba. Si lo hace suave, cogeremos este. Si lo hace más potente, cogeremos la de abajo. Y después podremos ir arriba. Si resulta que haces todas estas compras, tu posición es buena, luego no es suficientemente potente la subida, y te vienes para atrás, tienes que poner un stop. ¿Dónde pondría yo un stop? Pues yo creo que está bastante claro, ¿no? Después de estos dos, ¿ves? Suelo, suelo, pim, pam. Pues por debajo de esa zona habría que ponerlo. ¿Está alejado? Sí. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Vale? Para ver si vale la pena el riesgo. ¡Ay! Bueno, no voy a hacer tan cortita. A lo mejor podríamos poner el stop inclusive más arriba, en 42.550, ¿vale? Más o menos. Pero, ¿dónde está el objetivo? El objetivo está aquí. ¿Vale? El objetivo estaría ahí. 43.750 aproximadamente. Yo lo haría un poquitito antes. Ya sabéis, como siempre hago. Y ya está. 43.727. Como ya he comprado, voy a poner en 43.727. 0.02. 43.727. Una venta. ¿Vale? Por ese valor que ya he comprado. Ahora, antes de ponerla, ¿vale? Para los que trabajéis aquí. Porque me lo ha preguntado JJ en KuCoin. Pero KuCoin tiene un sistema un poquito más cabroncete. Que eso lo explicaré en un vídeo para el VIP o para alumnos, ¿vale? Pero aquí tenéis, ¿veis? Que tenéis el stop loss y el take profit. Si le dais aquí al lápiz, podéis ponerle el precio de take profit que queráis. Y el precio de stop loss. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que no es como yo acabo... O como yo, mira, coloco la orden de venta. Como yo acabo de hacer. Tengo un límite, una venta. Ahí ya está. ¿Qué pasaría? Que si salta el stop, la orden de venta me la cancelaría. Y si salta la orden de venta, la orden de stop me la cancelaría. En este caso, no. En este caso, si yo pongo aquí un stop por debajo axi a pelo, aunque me cancele este stop, aunque se realizase, esto no se quitaría. ¿Vale? No se cancelaría. Por eso, es muy bueno en cada exchange intentar utilizarlo de esta manera. Yo lo hago así porque estoy como una cabra y no me tienes que hacer mucho caso en ese aspecto. Pero, en este caso, lo ideal, si va a ser 43.727, ¿vale? Lo ideal sería venirse aquí y decir, take profit, 43.727. Stop loss. ¿Dónde vamos a poner stop loss? Hemos dicho en 42.550, ¿no? Si no me equivoco. Algo así. Venga, vamos a poner los 42.550. Para que veáis un poquito lo que hay. Fijaros que ahora mismo está un poquito chumo porque en pérdida estaría perdiendo 13 pavos y en nada estaría ganando 10. O sea que no es una operación muy buena. ¿Vale? Pero bueno, para que al final todo esto no es una operación muy buena. ¿Por qué? En este momento no es buena porque mi precio de salida está aquí. ¿Vale? Pero si yo compro esto y compro esto, mi precio de salida va a estar más abajo con la operación. Con lo cual, la operación ya va a ser mejor. Hay gente que me dice, ¿cómo mido esto? Pues mira, os venís aquí y cogéis esto de una posición larga. Lo plasmáis aquí. Es decir, mira, mi posición de salida está aquí. Mi stop está aquí abajo. Y mi objetivo está aquí arriba. ¿Vale? ¿Qué múltiplo tengo? 0.94. Una mierda. ¿Vale? ¿Qué es lo ideal que tiene que poner aquí en relación riesgo-beneficio? Pues a partir de 1.5. Es mi consideración. ¿Vale? Que más o menos a partir de este punto, 1.5. Ahí. 1.51. Es decir, mi objetivo bueno estaría en torno a... ¿Cuánto está? En 44.090. ¿Vale? Y mi stop loss, claro, en realidad tendría que ponerlo un poquito más corto. Si yo pusiera mi stop loss un poquito más corto, más o menos, por debajo de estos cierres. ¿Vale? Más o menos, por aquí, el bajesto es cripto. Entonces, claro, es un poco más complicado. Esto acaba de subir, 1.85. Entonces ya empieza a bajar. Y mi objetivo ya está más cerca de donde estoy. ¿Vale? El 1.5. ¿Cómo poco? El 1.5 debería ser como poco el que utilizamos. ¿Vale? El resto de números me da igual. Lo de pérdidas y ganancias y tal. Y cantidades me la pelan porque no me interesa mucho. Me interesa el ratio. ¿Vale? La relación riesgo-beneficio 1.50. A partir de ahí es bueno. ¿Vale? Dicho esto. ¿Lo dejamos así? No. El stop loss lo quito y dejo el take profit. Ah, tomo por saco. ¿Por qué quito el stop loss? Porque de momento estoy aquí y hasta que no me vaya a la cama no lo pongo. ¿Vale? Es una costumbre que yo tengo. Ya lo siento. ¿Mala costumbre? Sí. ¿Que la tengo yo? Sí. ¿Que la tenemos demasiados? También. Bien. Dicho esto, volvemos otra vez a nuestro ranquito que lo teníamos por aquí. ¿No por aquí? No, pues no te lo da. Bueno, da igual. Por aquí. Este. Definitiva. De momento la vela de 4 horas está intentando parar ahí. A ver si tira al alza. ¿Vale? Uy, ya me estoy volviendo loco con mis... Aquí. Total market. Vale. De momento total market por encima del 1.60. Esto es bueno. ¿Vale? Lo que necesita es pasar esta zona para ver si la zona de resistencia es capaz de pasarla finalmente. Está tonto, tonto, tonto. La dominancia de Bitcoin, bueno, pues cayendo despacito, muy suavemente. Vemos que también cae la del USDT y vemos que también cae la del USDC. Si nos vamos al total market de las altcoins, vemos que sube más. ¿Vale? El total market 2, que está sin Bitcoin, aunque está con Ethereum, ¿vale? Sube un 1.24. Y, bueno, todos sin Bitcoin y Ethereum suben un 0.20. Creo que es interesante. Es decir, hay dinero que se está moviendo hacia las altcoins y eso, bueno, pues es relativamente bueno también. Por otra parte, el dólar, que de momento nos ha dado un poquito de respiro con esa paradita que era, a ver, lógica y normal. Tenemos aquí el pivote, tenemos aquí el apoyo, ¿vale? ¿Ana para qué debería hacer? Y... ¡Bang, brang! Los cortos de Bitcoin, que ayer se fueron más arriba y ahora se fueron un poquito al carajo. Bueno, pues, en el carajo están. Están ahí en el peo, en el peo. Vamos a la parte negativa del mercado, que es la marca Monero. ¡Monero! ¡Qué hostia! Fijaros la línea verde que teníamos, ¿eh? ¡Holto! Soporte histórico, histérico. Ahí está. ¿Es la primera vez que se pega una torta de este tipo? No, ya se la pegó aquí, ya se la pegó aquí, ya se la pegó aquí, ¿vale? Ahora, claro que... Es que Binance la ha deslistado. ¡Dios mío, por favor! ¡Pecador de la pradera! ¿Vale? Yo, para mí, es una oportunidad. ¡Yalo, sorry! Para mí, vuelvo a decir, no es un desastre. Al revés. Todo lo contrario. ¡It's an opportunity! Vale, Cirrus, CEP, FX, Melos, 8, 11, otra. Opportunity, precio de compra. Bien, en principio, ¿vale? Puede bajar más, por supuesto, se puede ir al carajo. Pero fijaros los volúmenes, ¿vale? Como había... Aquí se vaciarán un poco, aquí empezaron a perder un poco de interés y vuelven a subir. Está habiendo un intercambio ya full. FX Noodle, 6,82. Así llega la zona de soporte, todavía no llega. Fier HDX, un 5% la baja hoy es normal, pero ¿qué queréis? Está haciendo una banderita, súper guay. Y además, si nos vamos a cuatro horas, bueno, pues podemos ver qué tenemos. Vamos a dibujarlo así. ¿Dónde tengo? A este, ¿vale? Pues está haciendo algo así, ¿vale? Algo así. Estamos teniendo una cuñita que puede romper a la baja y si rompe a la baja, pues se vendrá a la zona de 0,3. Bueno, 0,03. Entonces, aproximadamente, esto es algo que ya veremos cómo se comporta. TKO, PON, ATA, también FLR, pérdido un 3,87 y ya poca cosa. El link, un 3,08, después de haber subido, vamos a ponerse en diario mejor, rompió la resistencia, pues se apoya en ella, algo que es lógico y normal. Y, bueno, ya estamos por debajo del 3%, tampoco vamos a irnos ahí. En la parte positiva tenemos a USM, esto es que yo no entiendo a la gente. Wall Street Memes, ahí, venga, pimba. Ahora sube un 30%, ahora baja no sé qué, root, 20%. Falsa ruptura, me voy para arriba, ¿veis? Zona de soporte plena, a tope, lo ha hecho de libro. Y además, la vela está abrazando a la anterior. Vamos a ver cómo cierra, ¿vale? Es lo importante. CHRTCSI, NOIA, 14,36. Por encima de la zona de resistencia, se apoyó, de soporte, perdón, antigua resistencia, se apoya y rebota. Bien, está consolidando esa subida, ¿vale? Es una subida muy importante que ha tenido, con muy buen empuje, así que, oye, fantástico. COTI, un 14,34. Yo sé de uno que estará muy, muy contento. COTI de mi vida y de mi corazón. Vale, pues ahora a ver si llega a los 0,79, 0,8. Estaría bastante bien. SHA, ENS, OMI, SHAI, subiendo un 6,98. Bastante bien también. TAO, hombre, 7,18. Muy bien. ARBITRUM, 6,60 y pico también. STORG, 5,70. Fantástico, STORG. Maravilloso. A ver si consigue romper otra vez la zona de soporte. NACA, PAN, igual. Esta es la zona. Máximos, antiguos, soporte, resistencia. A ver si la rompe. TLM, MAN, ITEC. Todo esto depende de Bitcoin. Si Bitcoin hace algo decente, ellos también, ¿vale? ETHERA, otro 5%. Venga, no ha llegado a la zona que tengo ya aquí, la alerta. No ha llegado. No llega nunca. Yo no sé qué pasa. Es que la he puesto en una zona de soporte, claramente. Entonces, bueno. Bien. Voxel SNX, un 4,65. También interesante, ¿vale? A ver si rompe esa zonita que tiene ahí. De momento, veis que se ha venido a esta zona, a este pivote. Pivote, pivote. Ha venido ese apoyo justo en esa zona. Y, bueno, pues quiere intentar parar ahí. Y otro 4%, importante. Igual en este pequeño soporte. LUM, ETHERIUM también, un 3,17. O sea que no ha estado nada, nada, nada mal, ¿eh? El mercado, o sea, ha estado tremendo. No tengo ninguna petición especial, así que tampoco me voy a enrollar más. Que ya me he enrollado bastante. Esto es lo que tenemos. De momento, vamos a ver qué tal cierra esta vela de 4 horas. Pero sobre todo, a esta vela de la que dan 20 minutos. Esto ya es, pan, para los últimos. Vamos a ver cómo es la siguiente. Es muy importante. Tiene pinta. Si cierra de esta manera, es bastante probable que hagamos así, pan. Bastante probable. Ahora, fijaros en algo. Que no lo hemos visto. El RSI. Toque, toque. Y ahí. ¡Ay! Está puntito. Está puntito. ¿Vale? Si no es el punto. Porque, claro, los dibujos muchas veces son zonas, no son puntos exactos. Está puntito de caramelo. O rompe y tiene que decidirse ya. O nos vamos para abajo. Y esto tiene que decidirse ya. Sin más dilación. Porque, vamos a... Si el RS... Perdón. Si el SP500 se va un poquitito al carajo, nosotros nos iremos bastante más al carajo. Así que, bueno. En fin. La semana, de momento, mala tampoco es. Dentro de ese... Pero ahora, uno, dos y tres. Y luego se me va a volver otra vez abajo. No sé. Está la cosa un poquito extraña. ¿Vale? Me gustaría que estuviese un poquito más definida. Pero, en realidad, seguimos todas estas horas dentro del centro de este canal. Sin una definición clara. Puede ser una acumulación. Puede ser... Una distribución. Pequeñita. Con el despacio de tiempo. Bueno, mañana leeremos esas velas. A ver cómo están las velas de volumen. Tenemos toque, 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 toque. Y haremos otro toque. Y haremos abajo antes. ¿Quién sabe? Próxima partida. En tu gráfica. Chicos, chicas. Los vídeos siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y sobre todo, sobre todo, que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chau.